Vía telefónica en las noticias pudo dialogar con la docente rural de San Pablo, sur de Bolívar, amenazada según sus denuncias por alias Carlos Mario. La maestra de Yanira Ballestas indicó cómo fue que recibió dicha amenaza. Me habló muy amablemente, me dijo, para hablarle de lo siguiente, va a hacer lo que se le va a decir. ¿Cómo hace? ¿Con quién habla? Entonces dijo, no le importa con quién habla, simplemente va a hacer lo que se le va a decir. Entonces, los nervios, no sé, me hicieron, le di al teléfono que tenía una grabadora y le puso el dedo ahí, y pues gracias a Dios, eso quedó grabado, que es lo que ustedes ya escucharon. Esta docente ya había sido amenazada cuando se desempeñaba como tal en Santa Rosa del Sur, de donde logró el traslado a San Pablo. Al indicar el enlace de noticias que el alcalde de San Municipal de Aldermal Purgo se asegura que de su municipio no salió amenazada, esto respondió. Me extraña que él diga eso, porque tengo la profesora, que la guerrilla me pedía que le tenía que mandar por allá para una vereda. Guerrilla, o yo no sé qué sería, me llegaba, me puso la guerrilla, un grupo que me pedía que le entregara a una profesora y que si la profesora no la entregaba, entonces que me tenía que ir yo. Y entonces, ahí, que porque el profesor les había dicho allá, cuando los profesores me preguntaron que qué pasaba, les dije lo que estaba pasando, y el profesor aludió que sí, que él había tenido que ir a una reunión allá y que él le había tocado decir que sí, que yo no quería mandar por ustedes a las heredas, que yo los tenía ahí. Espera a la señora Ballestas del Estado un nuevo traslado y así se le garantice el derecho a la vida luego de las denuncias de presuntas amenazas en su contra.